... Se sigue apostando con el GLP y dentro del grupo Renault... ...tenemos y copamos en España el 50% del mercado del total del GLP... ...y por lo tanto vamos a seguir apostando desde las dos marcas... ...en Renault hemos apostado con Clio y con Captur... ...en Dacia estamos apostando a través de Sandero... ...estamos apostando ahora mismito con la llegada del Duster... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...antes lo que hacíamos era ceder a terceros... ...lo que era la adaptación del vehículo al GLP... ...ahora ya lo estamos haciendo directamente en fábrica... ...y eso también asegura al cliente... ...todo lo que es el entorno de garantía, etcétera... ...en la utilización del vehículo... ...y sobre todo porque hemos trabajado a nivel técnico... ...para securizar toda la utilización del GLP... ...tanto depósito como... ...todo lo que son los sistemas que proveen al motor... ...de esta energía... ...hoy el coste del GLP, está del gas, del licuado de petróleo... ...está prácticamente a la mitad de lo que es el precio... ...de un litro de gasolina... ...entonces es una ventaja ya importante... ...unido también a las emisiones... ...y por otro lado yo también quiero resaltar... ...la importancia que tiene tener la etiqueta eco... ...que tienen estos vehículos... ...etiqueta eco que en muchas ciudades te permiten... ...pues tener una reducción importante... ...del coste del parking en la zona azul o zona verde... ...o te permiten episodios de alta contaminación... ...poder moverte con los vehículos eco, etiquetados eco... ...entonces todos son ventajas para un usuario... ...y yo diría que las ventajas que tiene... ...unida a la versatilidad de un vehículo como este... ...que hoy está de moda... ...Duster es uno de los vehículos preferidos... ...a nivel de particulares en nuestro país... ...junto con Sandero, es decir... ...pues unido a la versatilidad... ...yo creo que hace una combinación ganadora". ...always try to fulfill my dreams... ...looking right, left and anywhere... ...but I don't know that it's already there... ...listen to my thoughts... ...listen to my doubts... ...listen to my questions... ...and tell me to let go... ...para nosotros es un Duster completamente redefinido... ...que va, digamos que va mejorando... ...no hablo de calidad o la calidad... ...a nivel de estos vehículos... ...la verdad que hemos mantenido un nivel de calidad muy alto... ...pero vamos redefiniendo un poco también... ...el interés de los usuarios de esta marca... ...de Duster en general... ...y Duster es un exponente importante de nuestra gama... ...y por lo tanto vamos adaptándonos más a los... ...cada vez más a los criterios... ...que los usuarios quieren de nuestra marca... ...y efectivamente hemos redefinido los interiores... ...hemos mejorado mucho... ...en lo que es la calidad percibida... ...pero sobre todo... ...también ese entorno que te permite estar mucho más a gusto... ...contigo, con los usuarios... ...que vayan acompañándote a bordo... ...y también hemos redefinido... ...todo lo que es la capacidad routera del vehículo... ...es un vehículo que yo creo que ahora mismo... ...externamente tiene una estética muy atractiva... ...internamente hemos mejorado mucho... ...de tal forma que estamos convirtiéndonos en un vehículo... ...muy atractivo para muchos españoles... ...y si además a todo esto le añadimos la etiqueta eco... ...a través del GLP... ...bueno pues se convierte todavía en una atractividad... ...yo creo que multiplicada por tres". ... ... ... ...